Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video Estamos en el final de Yushan después de ese ascenso con esta criatura Bueno pues vamos a ver que tal este capítulo 6 En teoría solo tenemos este como monolito, altar o como queramos decirlo No sabemos muy bien que tenemos que hacer en esta zona helada El problema que tiene el resto de la roca de la montaña No llega el agua, no se descongela y no llega nada de vida abajo Lo vemos con nuestro compañero ahí en las manos, que no sé si será buena idea Y si, teniendo frío, quedándose congelado, llevarlo en las manos o tenerlo mejor en la mochilita O te lo pones aquí de calorcillo, darle calorcillo de alguna manera La primera vez en el juego que tenemos que descender Si te das cuenta Hemos descendido tramos pequeños pero... Rampas La figura de la criatura Criatura de criaturas Nuestro pequeño compañero pues parece del mismo tipo A lo mejor ha llegado el momento de despedir a aquel Y que nuestro compañero ocupe el lugar Vamos a ver Hay una pequeña entrada Hay una pequeña entrada Qué a ver Tampoco puede ser Ya, aquí Yo tampoco podría ser Nada porque está Está groggy groggy Ya pero con él en las manos ¿Cómo? No puedes pelar tampoco ¿Qué voy a hacer algo con él en las manos? Por si me lo pone en las manos ¿Qué hago con él? No lo había pensado eso ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? ¡Mi salto! Deble Estella ¿Qué es el óperos del día? ¿Qué es el óperos del día? ¿Está mal bien el video? Estos son diferentes bichos, si no, es un cementerio de los bichos, ¿os lo dais cuenta? Pero, como constelaciones se las podría escalar, es que si llevo al bicho conmigo, que no puedo hacer nada, ¿hay algún sitio donde puedo dejarlo? Es muy raro esto, ¿eh? No puedo ni subir esto. ¿Pero dónde empezaría a escalar yo? Aquí, aquí, aquí hace algo ya. Vale, vale, esto ya me gusta más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás copando, tío? ¿Cómo funciona esto? Es decir, los otros puntos no puedo agarrarme porque no están iluminados. Claro, se ha iluminado ese cuando lo ha tocado. No hay ninguna otra iluminada. No hay ninguna otra. Porque no hay ninguna otra, ¿sí? Vamos a por todos los puntos ¿Por qué no se agarra ahí? Vale, espérate Aquí ya sí hay unos que sí y otros que no Aquí ya sí Vale, pensé que se activaba Vale, vale, vale Solo se ha encendido aquel de allí Vale Vale Los juegos me están liando aquí una Vale Ahí no llego Estoy de broma Vamos, tío Yo lo veo, tú lo tienes que ver Pero tengo un gancho ¿Verdad? 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 Vamos Vamos Venga, que están fuertes Descansos Bien, descanso Bien, descanso Tengo que cambiar de lado Mira, veo una engancha Tengo una sensación de poder caerme aquí en el final del juego En este tabla Y en todo el resto del juego Es decir, aquí sí me voy a caer y me voy a escañar Estás aquí en el camino Se han engañado Hay una fascina La furia Bajo una astucia. Lo he soltado, lo he soltado porque no hacía nada. Un momento es que se queda como engarrotado. Y los dedos de los gatillos se quedan como dormidos. Supongo que como le damos con más fuerza, pues aquí sí que... Balanceo. No hay otra. Incluso en el ojo, si os dais cuenta, parece como que quieren decirte... Oye, y arriba quizás llego, ¿eh? Vamos, tío. Tío, ¿por qué te quedas ahí? ¿No me da la cuerda o qué? No me da la cuerda, tú. No me da la cuerda. ¡Oh! No me da la cuerda. No me da la cuerda. ¿Dónde hemos puesto el último enganche? Este enganche no lo vamos a poner aquí No, 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 no Tenemos que saber jugar con la cuerda en línea recta Sin duda vamos a marear la cuerda como se está haciendo hasta ahora Te digo yo, acuerdo que voy a ser un poquito más Lo voy a llevar al final del juego Vale Es que tenemos que afinar mucho con los saltos Aquí arriba puedo poner una cuerda Aquí hay un hueco En teoría aquí sí que puedo poner la cuerda Nos vemos Vamos Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La pared. Bueno, vamos a seguir. Hasta puro salir. Esto queda. Vale, ahí tenemos que pegarla en medio. Venga, vamos. A ver, voy a salir un poquito. Cansado. El problema es que queremos hacerlo todo tan rápido. Tienes cuenta, en los ojos siempre te pone como aquí, porro. Vale. Hay que balancearse. Descansamos. Vamos, pisa ya. Esquera, 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 esquera. Oh. No, se va bien. Arriba. Ya. Es de aquí, que está arriba. Es de aquí. Es de aquí. Es de aquí. Es de aquí. Y ahora se encuentro ¡Vamos! Tranquilidad ¿Me parece si usted tiene una caja que cae así? Lo podría Vamos a descongelar esto No hace nada ¡Vamos! 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 Y bueno, me pone a continuar que supongo que se da por los coleccionables. Voy a dejar de momento así los créditos de esta gente, porque se lo merecen, la verdad. Han hecho un trabajo muy guapo. Un juego que es cortito, también yo creo que madura más por el tema de ir buscando coleccionables y demás. Lo he conseguido todos, pero no creo que me queden tampoco demasiados. Y que en una hipotética segunda búsqueda de objetos, yo creo que sería fácil consiguirlos. Está muy guapo. Si tenéis la ocasión de jugarlo, no lo dudéis. Está en Game Pass, así que, muy tranquilo. No complicado, la verdad es que, más que nada, ver dónde tienes que engancharte y demás. Que se hace bastante relajante. RELAJANTE 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 Gracias por ver el video. 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 En el segundo me quedaba un hito, una hoja también, un mural. Esto está regalado, de alguna manera, esto está para hacer al 100%, en el último no hay nada. Gracias por ver el video. Lo haremos, pero fuera de video, voy a intentar buscar el 100% de logros de este título, porque es un título que, bueno, pues te pones un ratito, lo haces y estás tranquilo. Espero os ha gustado este gameplay, este Yu-san, que nos ha ocupado 6 capítulos para dividirlo por capítulos directamente del juego. Y nos vemos en el próximo, sabéis, trae like, suscribiros al canal para más. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.